y eran 40 empleados que iban a ir a oficiales para entrevistar, y nada más están yendo 20 o 15. Es decir, que afectan. Por eso es que se van a atrasar un poco los procesos de las peticiones. No se desepere. Trate de mantenerse siempre buscando asesoría o información para que usted esté al día de cómo va a comenzar a continuar el proceso de cualquier petición. Y como todos estos procesos de petición son bastante largos, es bueno que inicien desde ahora y que se comuniquen con doña Olga Salcedo para que comiencen ya y entonces están adelantaditos por lo menos con todos los papeles cuando ya se pueda introducir dentro de cualquier oficina de estas. ¿Dónde pueden comunicarse con usted, doña Olga? Sí, claro. Estamos aquí ahora en Moca, estamos en la calle 16 de Agosto, número 62 en el edificio Ramón Santos, en el primer nivel con el teléfono 809-578-5240. En los Estados Unidos también estamos sirviendo. Ahora estoy aquí en Moca, pero como quiera pueden consultar. Cuando me vayan, el 917-215-5910. Muy bien, muchísimas gracias, doña Olga Salcedo. Gracias a ti, Judith. En este tema y que estuvo con nosotros hoy aquí en la revista. Gracias a ti, buenas noches. Continuamos, gracias al Salón Teresa, tu estilo de hoy siempre que tiene manos expertas para mantener tu pelo siempre sano y bello. Estamos ubicados en la calle José María Michel, número 14, con el teléfono 809-578-4164. El corte, el color, el peinado, el maquillaje. Teresa López y todo su equipo siempre disponible con las mejores atenciones para esos 15 años, para una boda, para una actividad especial. Varias mujeres quieren arreglarse al mismo tiempo, usted tiene la oportunidad en el Salón Teresa. Y la tienda Dalfi vive la moda contigo, una gran variedad de ropa bellísima. Tengo estos jeans, can can, el día de hoy, así roto como le gustan a todos ustedes porque ya eso es una moda que realmente me agarró el perro en el camino. Y esta blusa preciosa con ese tono amarillo o de cualquier color que prefieras lo puedes encontrar en la tienda Dalfi, hay una gran variedad. Y les cuento, señores, que hasta el día 30 tenemos un 30% de descuento. Es decir, que aprovechen la oportunidad porque Dalfi vive el descuento contigo. Y ahora, en este mes maravilloso, aprovechen la oportunidad. Nos vamos a los comerciales, regresamos inmediatamente con ustedes. Esta es la más vista, la revista de la noche. Yo no vine por pelear hoy, ya el peleo se quedó en la primera parte, ¿ok? La noche tiene su revista por el Canal 3, la revista de la noche. El hombre que labra la tierra, quien toma conciencia de costos y beneficios, presta mucha atención al rendimiento y producción. Glyforte es la mejor opción para el manejo de la maleza. Más potencia. Mayor eficiencia. Más rendimiento. Crea las condiciones adecuadas para un aumento y eficacia en tu terreno. Glyforte, herbicida sistémico, pose emergente no selectivo, un producto agrotel. Ya que buscas técnicas de cultivo para aumentar tu rendimiento, alterna su uso con Herbamax, quemante de contacto, para cual ha utilizado con el primer agente de tu gusto. Elimina de forma definitiva las plantas indeseables y perjudiciales, obteniendo un control duradero. Glyforte y Herbamax distribuye agrotel. Para este viernes dieciocho y sábado diecinueve, el supermercado cooperativo tiene para ti aceite en diamante, medio galón, ciento cuarenta y cinco pesos, arroz selectón y supe, diez libras, doscientos diez pesos, mayonesa baldón light, dieciséis onzas, setenta y nueve pesos, y ocho onzas, cuarenta y nueve pesos. Maniplanter cocktail, seis punto cinco onzas, ciento diecinueve pesos, salchicha sabrosa indubeca, veintinueve pesos, margarina banicera, una libra, dos pack, noventa y nueve pesos, salsa barbecue fra, original, dieciocho onzas, ochenta y nueve pesos, leche entera en polvo, dos pinos, uno punto cinco kilogramos, quinientos cincuenta pesos, cloro clorox, original, un galón, ochenta y nueve pesos, detergente, uno, dos, tres, doscientos cincuenta gramos, tres pack, cincuenta y nueve pesos, cartón de huevos, treinta en uno, cien pesos, malta morena, envase plástico, ocho onzas, cispac, cien pesos, veinte por ciento de descuento en carnes de aves, supermercado cooperativo, el nuestro es de Copsibau. A mí lo que me gusta es que me resuelvan de una vez. Que me entiendan y me presten lo que yo necesito. Que mi dinero esté rapidísimo, sin mucho papeleo. Es que con esta gente vale la pena negociar. El préstamo que necesitas para hacer crecer tu negocio, aquí lo encuentras, con la mejor tasa del mercado, y sobre todo, con facilidades. Inversiones Candelier, también es financiamiento de vehículos. Tu préstamo rápido y fácil, aquí está. Inversiones Candelier, un mundo de facilidades para ti. Una empresa Grupo Candelier. Siente todo el poder del jabón de Coava Intimo Supra. En cualquier lugar, en cualquier momento. Fresca y protegida siempre. Por mi frescura, salud y comodidad, el jabón de Coava Intimo Supra es mi gran aliado. El jabón íntimo de Coava Supra cuida tu zona íntima, mantiene el pH balanceado, así como previene irritaciones y futuras infecciones. Soy Aris Burgos. Descubre la máxima sensación de limpieza con el jabón de Coava Intimo Supra, y es de Farquina. Coava Intimo Supra, tu aliado siempre. Residenciales Internacionales. Aportando al desarrollo de la comunidad, te presenta su nuevo proyecto urbanístico. Quintas de Estancia Nueva. Un residencial exclusivo, con todos los servicios básicos garantizados. Aparta tu solar con solo 5.000 pesos de inicial, y cuotas desde 2.092 pesos semanal. Quintas de Estancia Nueva. Entrada al vagón. 809-578-9662. Y 829-559-9790. Invierte en tierras. Tu dinero se multiplica. Noticia de último minuto. La gente corre como loca en las calles, porque en representaciones Camacho, prestan con poco interés y de inmediato. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y este juidero que hay en Boca? Oh, es que en representaciones Camacho, prestan con poco interés y de inmediato. ¿Cómo para allá? Vámonos. Vámonos. Representaciones Camacho. Préstamos con poco interés y de inmediato. Calle Salcedo 124 Moca. 809-578-1191. Compruébalo. Para estar bien informado, la revista de la noche, AJ Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés. Sin límites. La más vista a la revista de la noche es de AJ Productora. Vámonos con familiares de Leocaldio Taveras, joven encontrado ahorcado, que pide investigar. Ellos piden investigar este caso a fondo, ya que hay dudas con respecto al supuesto suicidio. Yo, como familiar de Leocaldio, yo quiero informarle a la Fiscalía de aquí de Moca a ver si se hace justicia con ese jovencito, que es un jovencito muy trabajador y él no tenía problema. Entonces, yo lo que quiero es que la Fiscalía de aquí de Moca haga justicia y haga una investigación profunda y que lo primero sospechoso que ellos tienen que agarrar para fines de investigación es a Chicho, el palmo y un haitiano que supuestamente vivía con el muerto. Entonces, le hagamos un llamado a la Fiscalía de aquí de Moca y investigue eso porque aquí hay muchos casos que se quedan impunes. Entonces, era un niño muy trabajador, un muchachito de 16 años, que vino del campo a superarse y a ganarse la vida honradamente y vinieron estos malhechores y supuestamente le quitan la vida porque según se ve, no fue que él se agotó, a él lo agotaron. Porque se ve como un forcejeo. Entonces, esos tres, esos dos muchachos, el Chicho y el palmo, vivían amenazándolos porque supuestamente él vendía el asesorio de ese lugar y iba al cuarté a ver si los policías lo cobraban o algo y ellos lo veían en el cuarté y pensaban como que él era el chivato. Y ellos vinieron amenazando que él era el chivato de la furia que ellos hacían. Pero, en verdad, eso era un niño muy decente y muy trabajador. Así es que yo como familia le hago un llamado a la Fiscalía de aquí que haga una investigación profunda. Tengo, uno tiene que tenerle temor a los delincuentes ahora porque ahora los delincuentes uno habla cualquier cosa y acechan a uno a traición por ahí. Usted sabe que los delincuentes no tienen nada que perder y siempre viven endrogados, siempre viven buscando algo para cómo caer preso porque no le temen a nada. Esperamos que esto se investigue a fondo para que esa muerte de ese niño inocente, trabajador, que vino del campo a ganarse la vida para un futuro y vienen estos malhechores a quitarle la vida así a un niño inocente. Esta denuncia a través de la revista de la noche llega gracias al residencial Palmira en la Antonio Guzmán. Si usted quiere hacerse de un apartamento confortable, esta es la oportunidad. 809-578-7393 para más información en la avenida Antonio Guzmán un apartamento de 125 metros cuadrados. Comfortables apartamentos con sala, comedor, cocina con gas común, seguridad las 24 horas, tres dormitorios y dos baños, lavados, dos parqueos por apartamento, madera preciosa, gazebo y área de juego para niños. Residencial Palmira Información y Venta 7393 es el teléfono Constructora Asilis Polanco SRL y paso inmediatamente con las pinceladas deportivas con Luis Fernando Guzmán que nos acompaña. Para hacer un buen trabajo se requiere de un gran equipo y el mejor lo tenemos nosotros en J Productora sin límites alguna duda por algo somos el mejor programa. Muy buenas noches Judi y amigos televidentes gracias por estar con nosotros en la revista y enterarse ahora de lo que pasa en el maravilloso mundo del deporte. Vamos a hacerle un cambio a Luis con el micrófono porque realmente tenemos un inconveniente pero vámonos con tres noticias en el tres en lo que ya Luis está preparado aquí con nosotros gracias a Representaciones Camacho porque todo el mundo está corriendo para Representaciones Camacho tres noticias en el tres. La revista de la noche presenta tres noticias en el tres. 22 mil 509 niños de padres extranjeros nacieron en hospitales de República Dominicana durante noviembre y diciembre del pasado año según el reporte del Servicio Nacional de Salud. El mayor número de nacimientos principalmente de madres haitianas se registró en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia del Distrito Nacional y fue de 669. El segundo lugar aparece el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago con 519. Tres noticias en el tres. El FBI detuvo un hombre en el estado de Georgia que supuestamente planeaba atentar contra diferentes puntos de Washington incluyendo la Casa Blanca y el monumento a Washington. Una declaración jurada de un agente del FBI a la que tuvieron acceso medios locales apuntó que el joven fue arrestado después de cambiar su automóvil por diferentes armas con el objetivo de atacar la capital. De acuerdo a ese documento fue acusado de intentar dañar o destruir un edificio propiedad del gobierno usando fuego o un explosivo. Tres noticias en el tres. El Ministerio de Trabajo reiteró toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el Día de la Altagracia festividad religiosa que se celebra el lunes 21 de enero no se cambia. Una nota informativa enviada a los diferentes medios de prensa por el Departamento de Comunicaciones de la institución refiere que con el citado feriado se da cumplimiento a la Ley 139-97 que establece la aplicación de los días no laborables. Tres noticias en el tres gracias a Representaciones Camacho todo el mundo está corriendo para Representaciones Camacho porque te dan préstamos fácil y con muy bajo interés en la calle Salcedo número 124 en Moca con el teléfono 809-578-1191 un parqueo amplio para que todos sus clientes puedan dejar su vehículo seguro en lo que realizan sus transacciones Representaciones Camacho y la estación de combustible es el viaducto tiene el plus para todos sus clientes que es el aditivo XP3 le da más rendimiento a su combustible y además cuida el motor de su vehículo mecánica en general lavado para su vehículo todo, todo lo que usted necesite para su vehículo 809-578-6562 Ahora sí nos vamos con Luis Fernando Usman y las pinceladas deportivas Para hacer un buen trabajo se requiere de un gran equipo y el mejor lo tenemos nosotros en J Productora sin límites ¿Alguna duda? Por algo somos el mejor programa Muy buenas noches Judith ahora sí Buenas noches amigos televidentes esto es En Vivo y estamos en la revista de la noche y estamos ahora con las pinceladas deportivas vamos a informarle de deporte pero como siempre le vamos a invitar a que vaya a Carlos Brake Center cuando ella quiera darle mantenimiento a su vehículo Carlos Brake Center centro de frenos mecánica en general y también cambio de aceite en la calle Duarte número 8 en el mismo local está el autodorno de Carlos Brake Center todos los accesorios que usted necesita para su vehículo que quiere para ponerlo a lucir bonito lo tenemos ahí si no lo tenemos lo pedimos en el autodorno de Carlos Brake Center calle Duarte número 8 ahí mismo segundo nivel está el salón de eventos de Carlos Brake Center bodas, cumpleaños, bautizos o cualquier actividad que usted tenga familiar o empresarial tenemos ese salón de eventos disponible para todos ustedes esto está en la calle Duarte número 8 frente al nuevo Politécnico en esta ciudad de Moca si usted en cambio lo que está buscando es tecnología pues no de muchas vueltas vaya Gemini Soft ahí está todo lo que usted necesita en tecnología tenemos desde el mouse de la computadora hasta la última laptop las bocinas inalámbricas la mesa de la computadora el mobiliario completo para la oficina el cover del celular y hasta el palito del selfie también nosotros reparamos computadoras y próximamente estaremos en un local más amplio más cómodo para todos nuestros clientes Gemini Soft un mundo en tecnología y más en la calle Salcedo número 150 en esta ciudad de Moca comenzamos con estas imágenes de la selección U16 de baloncesto de la provincia de España que partió hoy hacia Santo Domingo la selección U16 sale a participar en un evento que comienza en el día de mañana hasta el próximo lunes recordándoles que este fin de semana es fin de semana largo estuvieron jugando unos partidos de fogueo los ganaron todos tope no es pelea pero el equipo luce bien estructurado y como muchos años ha venido trabajando a Sobae también en las categorías menores entendemos que este equipo también va a ser un buen papel en representación de la provincia de España y de nuestro baloncesto ahí está parte del equipo que estará viajando o que ya está viajando que fue a Santo Domingo a participar en este evento cambiando de deportes vamos a hablar de béisbol miren a Manny Machado de lo que le gusta a Nicolás Manny Machado ese joven que está ahí es agente libre ya estamos en enero el próximo mes dentro de unas semanas ya inicia los entrenamientos de grandes ligas tiene varias ofertas de varios equipos y una de las ofertas que se ha filtrado es una de las medias blancas de Chicago él es agente libre donde le están ofreciendo ocho años de contrato y 250 millones de dólares él lo está pensando porque él no quiere ese dinero él quiere más 250 millones de dólares por ocho años se decía que la oferta era de siete años y 175 millones pero dice su agente que no que esa oferta nunca existió y que la oferta que está sobre la mesa es de ocho años y 250 millones que no se ha modificado pero él se ha reunido con Filadelfia se ha reunido con los Yankees de Nueva York y aspira por lo menos por lo menos a 300 millones de dólares o un poco más por de ocho a diez años el jugador Manny Machado que por demás es dominicano y sí lo es ese fue el que jugó y fue el más destacado en la selección dominicana que participó en el último clásico usted sabe cómo le dicen el ministro de la defensa porque no se le va una ni en el campo corto ni en la tercera base finalmente siguiendo con béisbol pero béisbol invernal de la República Dominicana ya inició la serie final en el día de hoy la serie de la caña Toros del Este y el equipo de las Estrellas Orientales las Estrellas 50 años que no ganan un campeonato los Toros el último que ganaron se lo ganaron precisamente a las Estrellas Orientales el deseo del país es que gane las Estrellas el favorito para el país es el equipo de las Estrellas ganó la serie regular ganó el Round Robin el favorito para mí y el que va a ganar la serie final Toros del Este frente al equipo de las Estrellas quiero que gane las Estrellas favorito Toros del Este 0 a 0 el partido en el tercero y nosotros continuamos con esta información con más información aquí también en la revista La Más Vista gracias a Luis Fernando Guzmán por estas pinceladas deportivas y en breve señores estaremos aquí en escenario ya se están acomodando los chicos del Decamo delegación del Carnaval Mocano para que ustedes conozcan todos los pormenores de lo que se está haciendo en la organización y de lo que viene para este Carnaval nuestro en breve inmediatamente ya estamos con ustedes La Noche tiene su revista por el Canal 3 La Revista de la Noche Para adquirir una visa de turista debe de tener en cuenta las siguientes recomendaciones un trabajo estable cuenta de banco y pasaporte al día Acércate a nuestra oficina de asuntos de migración Somos especialistas en todo tipo de visas con más de 20 años de experiencia Estamos ubicados en la calle 16 de agosto en el edificio Ramón Santos con el teléfono 809-578-5240 y en Manhattan te puedes comunicar al 917-215-5910 Recuerda la experiencia no se improvisa Para montarse bien y para hacer el mejor negocio visite el dealer que lo tiene todo Auto-Wine Auto-Wine Precio, garantía y trato en un solo lugar Auto-Wine Auto-Wine Todas las marcas garantía confianza y servicio en un solo lugar Auto-Wine Estancia Nueva Moca kilómetro 2 y medio 809-578-9133 Auto-Wine Manejalo Vívelo Cuando se cree se crece A lo largo de estos 30 años hemos comprendido que más allá de hacer clientes es hacer amigos Esto ha convertido al Centro Autoadornos en profesionales del servicio y sobre todo en cómplices de ti y de tu vehículo 30 años en el mismo centro el centro de atención para tus gomas su alineamiento y balanceo el cambio de aceite el empapelado la música los accesorios y lo que mejor hemos hecho lubricar ese trato tan familiar ya tú has venido invita ahora a un amigo al centro en la Duarte entre el parque y el liceo Residencial Palmira en la avenida Antonio Guzmán en Moca confortables apartamentos de 125 metros cuadrados sala comedor cocina con gas común tres dormitorios y dos baños lavado dos parqueos por apartamentos madera preciosa pisos porcelánico importado lobby seguridad 24 horas gasebo área de juego para niños información y venta 809-841-4341 constructora Silis Polanco SRL otro estilo de vida ¿Cuál es el alcalde? ¿Cuál es el alcalde? ¿Quién? 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 ¿Qué es lo que tú sabes? Yo soy un tipo sabio Tú sabes que es el alcalde del cambio La gente que se ve siempre roca Y siempre está apoyando a la gente de moca Por eso que mozalapara vino para acá El que improvise conmigo para nalabama acá Mozalapara siempre está activo Nunca es cuquica Y eso no es el que que buquea ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ven! Para estar bien informado La revista de la noche Con acceso a las diferentes noticias En J Productora Nicolás Enrique Grullón Y Judith Valdés Sin límites Yo les dije señores Que ya los muchachos se estaban preparando Y ciertamente ahora los recibimos Son los jóvenes del Decamo Que están organizando El Carnaval Mocano 2019 Bienvenidos chicos Aquí en la revista de la noche ¿Cómo están? Bien de bien, bien de bien ¿Hay energía o no hay energía? Bastante Ok, así es Entonces Máster Háblanos un poquito Primero ¿Qué es el Decamo? El Decamo viene siendo Delegación Carnavalesca Mocana Ok, ¿cuántos integrantes tiene el Decamo? Bueno, el Decamo tiene Hasta ahora mismo Tiene más de 14 grupos Integrados hasta ahora Los que estamos unidos Y los que estamos esperando Que se unan también Ok, en el Decamo están Algunos miembros de cada grupo del Carnaval Cada presidente Cada presidente Presidentes de cada grupo del Carnaval Están aquí representados ¿Todos ustedes son presidentes? Claro Sin lo que no pudieron venir esta noche Muy bien Una comisión aquí hay Correcto Pues vamos a hablar entonces Para que me digan Cuáles son los grupos Que venimos para este año Ya a presentarnos Me van a hablar de Yo quiero enterrarme De todo lo que se está moviendo Máster para este Carnaval De todo Omar Sánchez Los grupos Por favor Los grupos son Los tiburones Que son el que está allá adelante Ya me van haciendo así Para yo saber Los chihuahuas El grupo nuevo del año Grupo nuevo del año Los chihuahuas Los pibos Los pibos Ya está por los tiburones Por los Vamos a decir La secretaria Correcto, correcto La indeseable El más gato del Carnaval Raúl Los gatos Y yo Los buitres Con 19 añitos En el Carnaval Casi despensionaria Con mi grupo A ti te ven la cara Si, tú da Carnaval Y el máster también No, no, claro, claro Que bueno señores Yo les felicito Por esta motivación Que tienen ustedes De darle vida Al Carnaval Porque todos los mocanos Necesitan Que esta tradición Continúe Y que siga creciendo ¿Qué se ha hecho Precisamente Para ese crecimiento Máster En esta oportunidad? Que bueno, que bueno Nosotros nos estamos organizando Porque en el 2020 Venimos con una temática Diferente Con un desarrollo Dentro de nuestro Carnaval Diferente Venimos con una delegación Diferente A la que tenemos O sea Que estamos Reestructurando Lo que es Nuestro Carnaval Lo que es Nuestra delegación Carnavalesca ¿En qué sentido? De que ya venimos Con todo formar Ya estuvimos hablando Con personalidades Muy importantes De lo que organizan Carnaval Tanto como en Bonao Como en La Vega Y en el 2020 Estarán de lleno en lleno Patrocinándonos Y apoyando Nuestro Carnaval Eso en el 2020 O sea que en el 19 No tenemos nada No en el 19 Tenemos Tú sabes lo que tenemos En el 19 Tenemos algo bien preparado Tenemos grupos nuevos Tenemos muchas cosas diferentes Muchas cosas diferentes ¿Dónde va a ser el área Donde se va a desarrollar el Carnaval? ¿La misma de siempre? Señor Omar Sánchez La misma área de siempre La Salcedo Hasta la Morillo La Salcedo Perdón La Salcedo Y la Invel ¿No verdad? La Fonseca Y la Morillo Y la seguridad del Carnaval Ustedes saben Que eso es un problema Que se visualiza En todas las familias Lo primero que Nosotros decimos Bueno El Carnaval Y va a estar seguro Y me van a dar Un botellazo Y me van a dar Una puñalada ¿Cómo está lo de la seguridad? Que bien Nosotros En el día de ayer Participamos En una amplia reunión Con nuestro gobernador De la provincia de España Eso fue uno de los primeros temas A tocar El tema de la seguridad Nos confirmó Que va a haber seguridad 100% La persona Que desde ya Váyanlo sabiendo No traten de introducir Botellas de vidrio Principalmente Porque una botella Es un arma Mortal Aunque muchas personas No lo crean así Va a haber un equipo Todas esas personas Que anden con cerveza Botella de ron Botella de licor Lo que sea Se le va a incautar Y se le va a echar En una botella plástica Es mejor que lo lleven Desde ya En un pote plástico Porque si no La bebida Se le va a incautar O se le va a echar En un vasofón No, pero yo me imagino Que la gente Atiende al llamado Y es para la misma seguridad De ellos Y de todos Los que van a estar disfrutando Actividades artísticas ¿Cuáles son? Bueno, ya esa parte Tuvimos también Una reunión con Francis Ya en esta semana Francis se estará reuniendo Para dar a conocer Cuál es Con nosotros ¿Cuál es Francis? Francis Díaz Es correcto El gerente de Exactamente Y estará dando a conocer Cuáles serán Las atracciones artísticas Otra cosa muy importante Judy Que el año pasado Se dio en algunos casos Aislado De pasoleros y motoristas Que pensaban Que en el área De carnaval Tenían un circuito De motores y pasola Este año Muchachos No pueden hacerlo Pero también Se van a llevar Sus tiquecitos La MED estará poniendo Muda a vida Y por haber Al igual que la policía También estará Incautando sus motores Y esas pasolas Que estén dentro Del área de carnaval A partir de las 2 de la tarde Hasta que termine El carnaval Por ese día Muy bien ¿Y han recibido ustedes Apoyo de los empresarios Y de la comunidad en general Para la organización De este carnaval? Hemos recibido Uno más que otro También estamos recibiendo El apoyo de la comunidad Ya como te digo Ya están saliendo Grupos nuevos Eso significa que Se está empezando A creer En lo que es Esta nueva organización De nuestro carnaval Mocano Y nosotros le felicitamos Como Angie productora Y reiteramos el apoyo Porque queremos El crecimiento del mismo Quiero felicitar A las damas Que están involucradas En la organización Del carnaval Porque necesitamos También la participación De la mujer En todas las áreas Y aquí tenemos Una tiburón ¿Verdad que sí? Una chihuahua Y una indeseable Hay de las tres ¿Verdad? Sí, claro que sí ¿Qué le ha parecido a ustedes? ¿Cómo se han desenvuelto Ustedes en este mundo De la organización Del carnaval? Bueno, yo estoy Desde hace Como siete años ya Desde que Empecé con el máster Estoy En lo que es El carnaval Y ya estamos Con los pequeños Para que vaya fluyendo El carnaval Me alegro mucho ¿Y la indeseable ¿Qué me dice? Yo tengo 22 años Y ahora cumplo 22 años Pero en el carnaval No, ¿verdad? En el carnaval ¿Qué pasa? Ah, no De edad Yo lo que tengo Son 15 Eso parece Te ves muy bien Chihuahua Buenas noches Yo vengo representando Los chihuahuas Yo lo que tengo Son dos años Y me estoy ingresando Al equipo de ellos Porque mis hijos También forman Parte de ese grupo Y deseo apoyarlos Que no se pierda La tradición Muy bien Bueno, felicidades A todos Por este esfuerzo Que se hace Señores El que se ha involucrado En la organización De cualquier actividad De esta Sabe Lo difícil que es Siempre se presentan Inconvenientes Pero eso es natural Eso es parte De la gerencia Para poder resolver Todo eso Que tienen cada uno De ellos Porque por eso Están involucrados Y queremos felicitarles Yo ni le voy a preguntar ¿Cuál es el problema Con eso? Yo le pregunto Porque ellos Andan con esto Como que No lo pueden dejar En ningún lado Porque eso es Un tesoro No sé ¿Qué es lo que pasa Con esto? Mira Judy El sello anterior Que usaba El de Camo Era un sello Que lo hacían En la computadora Hacía la hoja Hacía la carta Y le decía A la persona Mirame un sello Y tenemos El colorcito El sello Este sello Es nuevo Hecho por la directiva Para Para hacer la carta Como debe ser Por una directiva ¿Y hubo algún problema Que ustedes Están aclarando eso? ¿Por qué eso se supone? Dijeron por ahí Que no había sello Nosotros tenemos un sello Hay sello Señores sello Le digo algo Olvídense de chismos Y de la empañada El sello Dejen eso Allá en la oficina Donde tienen que estar Ok Señores felicidades Si algún Inconveniente O sea algún Temita que me queda Por este Asunto Si Algo muy importante El próximo Sábado 26 Día de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte Estaremos desde La 3 de la tarde Punto de reunión Punto de partida Parque Duarte Parque Cáceres Parque Cáceres Estaremos recorriendo Las diferentes calles De nuestra provincia Los diferentes barrios Y desde la 3 de la tarde Sábado 26 Es la caravana O el recorrido De lo que es Nuestro carnaval Moca 2019 Les invitamos a la población A hacer uso de la presencia Muy bien Felicidades chicos Gracias por estar aquí En la revista de la noche Y a la población La invitación entonces Para que participen Desde el mismo día 26 Gracias Y nosotros continuamos En la más vista La revista de la noche Gracias a Industrias Beijing Tu empresa Mocana Presente en tu hogar Siempre Industrias Beijing Una empresa Mocana Estamos felicitando A Fernando Valdés Tito Que está de cumpleaños Para él Todo el cariño del mundo Las felicitaciones El deseo de salud Bienestar Y todo lo bueno También está de cumpleaños Papito Cepeda Papito Muchísimas felicidades Eso es un doble C Aquí en Moca Todo el mundo lo conoce Con mucho carisma Con mucho entusiasmo Papito Muchísimas felicidades Y Cris Nelza Y Cris Nelza Huyó a Grullón También está de cumpleaños Cris Nelza Felicidades mi niña Un beso grandote Y que cumplas Muchos años más Llenos de salud Nos vamos a comerciales Regresamos con ustedes La noche tiene su revista Por el Canal 3 La revista de la noche La revista de la noche Elige tu estilo Tienda Dalfi Moca y Santiago Noticia de último minuto La gente corre como loca En las calles Porque en representaciones Camacho Prestan con poco interés Y de inmediato ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y este ruidero Que hay en Moca? Oh Es que en representaciones Camacho Prestan con poco interés Y de inmediato ¿Cómo para allá? Vámonos Vámonos Representaciones Camacho Prestamos Con poco interés Y de inmediato Calle Salcedo 124 Moca 809 578 1191 Compruébalo Mi exposición de hoy Es sobre las señales De tránsito La primera Como un conductor Debe mostrar Es conciencia En la carretera Y una de las cosas Más importantes Es usar el carril Izquierdo Solo para rebasar Siempre y cuando No se exponga La vida del conductor Y la de los demás Luego debe volver Al carril derecho Para continuar Manejar el trayecto Esto es válido Para choferes De vehículos pesados Y libres Hasta los niños Saben eso Manejar bien Es un asunto De conciencia Ten pendiente Que hay gente Que se preocupa Por ti Espaillat Motors La agencia Del país Ya conoces Los planes De préstamos Educativos De la Asociación Mocana De ahorros Y préstamos Acércate A cualquiera De nuestras oficinas Y solicítalo Fácil Rápido Con las mejores Facilidades de pago Y baja tasa De interés Préstamos Para la cobertura De gastos escolares En general Carreras universitarias Maestrías Posgrados Diplomados Y hasta para el anillo De graduación Los préstamos Educativos Te esperan En tu asociación Mocana La que siempre Te da más Trabajamos Incesantemente Solo esperando La mejor recompensa Que es Tu sintonía Cada día De 8 A 9 De la noche La revista La revista La revista De la noche Y nos despedimos De la revista Por asunto De tiempo Invitándole A todos Ustedes A respetar La ley De tránsito Ponte siempre El cinturón De seguridad No hables Por el celular Y párate Si el semáforo Está en rojo Nos vemos mañana De 12 a 12 En acceso Y de nuevo En este mismo horario Que sueñen con los angelitos Hasta mañana Bye bye Navega Descarga Juega online Y comparte en tus redes sociales Con los planes de internet De Televiaducto Disfruta del mejor internet Con los mejores Y más económicos planes Planes De 1 a 50 megas Puedes tener el mejor internet En tu hogar u oficina Ven y vive Televiaducto Patrimonio de los mocanos